¿Sabías que tu casa es el lugar donde más tiempo pasan las personas que más amas? Sí, tu familia. Por ello es importante que tu casa se convierta en un hogar, en un templo del descanso, del confort, con espacios iluminados. Y para lograr esto, visita en Almonte Camifer de Cora. Con más de 500 metros de exposición montados destinados al mueble, una gran variedad de estilos, dormitorios, salones, iluminación, confort, colchonería y ahora tienen muebles antiguos de madera de roble macizos. Todo en Camifer de Cora. Con precios competitivos, financian sin intereses tus compras y se adaptan a ti. Ilumina tus espacios, dales vida con Camifer. Visítalos, están en el Polígono Industrial El Tomillar en Almonte, Naves 66 y también en su web camifer.com Con envíos a domicilio. Gracias. 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 Venimos ante ti, Madre Santísima del Rocío. Venimos ante ti, Madre Santísima del Rocío, repletos de gozo y alegría, porque el llegar hasta aquí ya es suficiente motivo para sentirnos alegres y felices. Hoy tenemos doble motivo para postrarnos ante tus plantas. Queremos pedirte y queremos darte gracias. Queremos pedirte que nos ayudes en todo aquello que necesitamos en nuestro diario caminar y en nuestra relación de convivencia con los hermanos. Gracias. Y hoy, especialmente, que intercedas ante tu hijo, el pastorcito divino, para que esta pandemia que asola al mundo entero pueda ser superada y quede pronto como un mal recuerdo. Y queremos darte gracias de una manera muy especial por este hermoso acontecimiento que hoy celebramos. Nuestra hermandad del Rocío, de Paterna del Campo, cumple 50 años ininterrumpidos y de peregrinar para postrarnos a tus plantas benditas y a las de tu divino hijo, el pastorcito. 50 años, Madre de hermandad. 50 años de fe. 50 años de esperanza. 50 años de camino. 50 años de sacrificio. 50 años de bendiciones. 50 años de bailes, cantes y rezos y devoción. 50 años. 50 años de ti y contigo, Virgen Santísima del Rocío. Gracias, Madre. 50 años. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 justificado. Os llevo en el corazón, porque tanto en la prisión como en mi defensa y pruebo del Evangelio, todos compartí mi gracia, testigo medio del amor entrañable, con que os quiero en Cristo Jesús. Y es mi oración, que vuestro amor siga creciendo más y más, en penetración y en sensibilidad, para apreciar los valores. Así llegaréis al día de Cristo limpios e irreprochables, cargados de fruto, de justicia, por medio de Cristo Jesús, para gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En el año decimoquinto del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Filipo tetrarca de Iturea, y Traconítide, y Lisanio tetrarca de Abelene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la comarca del Jordán predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Estimada Junta de Gobierno, hermandad matriz, también aquí representada en esta mañana, ilustrísimo señor alcalde de Paterna, hermana mayor, también al coro, que acompañáis siempre, queridos hermanos y hermanas todos de Paterna que habéis venido en peregrinación y los que hoy también habéis elegido a las doce de la mañana como eucaristía para cumplir con ese precepto dominical en este tiempo de Adviento. Hoy, ante las plantas de la Virgen del Rocío, haciendo camino, se nos habla en el Evangelio de preparar el camino. Sirva entonces ese preparar el camino cuando ustedes peregrinan, como hoy, en este momento, en este momento, en esta mañana, sirva para también hacer similitud, desde preparar el camino espiritual en este tiempo de Adviento en el que estamos viviendo. Se nos pide en el Evangelio que allanemos montes, colinas, que elevemos valles. Y yo recordaba a una sevillana de hace mucho tiempo, que ustedes la habrán escuchado y ustedes por aquí la habrán cantado montones de veces, zaparrones de mayo y asientan las arenas. Y qué bien, ¿verdad? Que no mastica uno porbo si ha llovido un poquito antes y no nos ha estorbao el agua y se allanan los caminos y el porbo no nos estorba. Ese momento físico que aligera el paso y que alegra también el corazón del hombre porque no tenemos tantos obstáculos, es lo que hoy, segundo Domingo de Adviento, debemos tener en cuenta nosotros, los cristianos. Y cada uno, desde el modelo de vida particular que tenga, tiene que estar en constante movimiento y maduración y contemplación de los acontecimientos diarios para ver la mano de Dios en su vida. Es decir, para escuchar lo que dice el Evangelio de hoy, la voz que grita en el desierto y saber dirigir nuestra vida hacia esa voz. Hoy, nosotros, a una voz que viene por el modelo de María, la voz de Cristo Jesús, pero que a nosotros nos interpela desde María. Y esa voz que ustedes escuchan ya va por 50 años, no es poco, no es poco. 50 años escuchando la misma voz. Si lo oímos de forma literal y sin entender y poner nuestro corazón, diríamos, fuh, 50 años lo mismo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué jartura! Hoy, en esta vida nuestra cotidiana, en la sociedad en la que vivimos, que vivimos al instante, que nada perdura, que el compromiso no se quiere y que todo tiene que estar ya, en la mano, en el momento. Hablar de cincuentenarios, escuchando una misma voz, parece que vamos en contra de lo que vivimos en nuestra sociedad. Pues entonces lo estamos haciendo bien. Porque el cristiano siempre va en contra de lo que su sociedad le promueve. Si no, como iba a decirnos el Evangelio hoy, que teníamos que bajar montes, colinas, elevar valles, poner derecho lo que está torcido. Esa es la labor del cristiano, empezando por uno mismo. Y por uno mismo, si se es como ella, es nuevamente el ejemplo de María, humilde, sencilla, como cualquiera, donde Dios se fija para pedir ayuda al plan de salvación. Y decir sí. Escuchar la palabra de Dios, ese grito, ella también lo escucha en el desierto, en el silencio de su vida interior. Lo escucha y dice sí a la palabra. Y la engendra, no solamente en su vientre, sino también en su corazón. Y esto se nos pide a nosotros, también en Adviento, que engendremos la palabra de Dios. Pero desde esta postura, como Juan el Bautista, desde el silencio, la humildad, la sencillez. Si ustedes se fijan o se han fijado en el Evangelio de hoy, comienza con una solemnidad tremenda. Anunciando cuándo, en qué momento viene la palabra de Dios. En el decimoquinto año del imperio de Tiberio, siendo Herodes tetrarca de un sitio, su hermano de otro y el otro de otro. Y la palabra parece que espera uno que venga sobre uno de ellos. Dice no. Viene sobre Juan, el sencillo, el humilde, el que vive comiendo cigarrote, así se dice en mi pueblo, cigarrote y vestido de piel de camello en el desierto. No viene sobre ninguno de los altos, de los potentados, de los orgullosos, de los soberbios, de los creídos que son más que otros. Si no viene la palabra de Dios sobre el humilde. Ese es el corazón del hombre cristiano. Así tiene que ser el hombre del corazón cristiano. Juan, como ejemplo, en el Evangelio de hoy, en este segundo domingo de Adviento, María, como modelo de vida siempre presente, especialmente en ustedes, en nosotros, en esta hermandad de paterna, en todos los hermanos rocieros. María es la humilde que es capaz de hacer de su corazón una barza de aceite por donde el Señor pueda entrar sin problema y hacer carne en el corazón de ella, como digo, no solo en el viento. Hoy, por tanto, y en este tiempo de Adviento, peregrinar hacia María significa abrir el corazón, ensanchar el camino a la voz de Dios, para que esa voz se haga carne en nosotros y la proclamemos sin miedo, sin titubeo por nuestro entorno. Esa voz que grita de humildad, de humildad, de perdón, mansedumbre, obediencia, que elimina el egoísmo, la soberbia, la vanidad, el pecado, en definitiva. Queridos hermanos, solo así podremos celebrar de verdad el nacimiento de Jesús en Navidad, porque hemos escuchado esa voz que grita, dice el Evangelio, no dialoga, no susurra, sino que está gritando, no imponiéndose, sino deseando que a la acojamos en nuestro corazón por amor. Pues, queridos hermanos, acojamos la voz del Señor por amor en nuestro corazón, para después ser nosotros, como Juan el Bautista, los que seamos capaces de testimoniar eso que ha nacido en nuestro corazón, en medio de nuestro mundo, en medio de nuestro entorno, para mayor gloria de Dios, y celebrarlo así, con gozo y alegría, el día en el que celebramos históricamente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero que místicamente también queremos que ese niño nazca, ese amor se haga verdaderamente carne en nuestra propia carne. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, que muestra a todos su salvación, presentándole nuestras oraciones y súplicas. Por toda la Iglesia, para que purificada en este tiempo de adviento, sea testigo del nacimiento de Cristo ante el mundo. Rodamos al Señor. Que rogamos, óyenos. Por los gobernantes, para que promuevan un mundo más justo y solidario, luchando contra la injusticia y la pobreza, rogamos al Señor. Que rogamos, óyenos. Por todos los rocieros, para que como María, estemos siempre dispuestos a hacer la voluntad de Dios y al servicio de nuestros hermanos, rogamos al Señor. Que rogamos, óyenos. Por la salud de todos los enfermos, especialmente los de nuestra hermandad, y por el consuelo de sus familiares, rogamos al Señor. Que rogamos, óyenos. Por esta hermandad, para que nos ayudes a permanecer unidos, a crecer en la fe y a seguir en el camino que nos enseña tu Hijo, el pastor Tito, divino, rogamos al Señor. Que rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de todos los difuntos, especialmente los de esta hermandad, para que gocen tu presencia en las marismas eternas del cielo. Rogamos, óyenos. Que rogamos, óyenos. Por las intenciones particulares de todos los de aquí presentes. Rogamos, óyenos. Que rogamos, óyenos. Escucha, Señor, nuestras súplicas. Que nuestro amor siga creciendo más y más en penetración y en sensibilidad para apreciar los valores del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Señor, los ricos, 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 Señor. Gracias. Orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que los ruegos y ofrendas de nuestra pobreza te conmuevan Señor y al vernos desvalidos y sin méritos propios acude con pasivo en nuestra ayuda por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza, Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo tu Hijo, Señor y Juez de la Historia, aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor que se nos mostrará entonces lleno de gloria viene ahora a nuestro encuentro, en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida, unidos a los ángeles y los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo eres el Señor. Dios del universo, lleno de estar, el cielo y la tierra de tu gloria. Dios del universo, lleno de estar, el cielo y la tierra de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por esto, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora del Rocío, su Esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma, en la fe y en la caridad, a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tus servidores, el Papa Francisco, nuestro Obispo Santiago, nuestro Obispo Emérito José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Amén. Tempidad, 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 por el honor del Dios, que amén desecados. Tempidad, 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 tempidad. ¡Gracias! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Antes de la comunión, recordaros que las personas que comulguéis en la mano se recibe el cuerpo de Cristo y se consume delante del sacerdote o del ministro extraordinario de la Eucaristía. No lo hacemos nunca ni yéndonos a nuestro lugar ni por el camino, sino parados delante del sacerdote o el ministro extraordinario de la Eucaristía. Estaremos para la distribución de la comunión, don Rufino, aquí delante, en el altar. A mitad del pasillo estaremos uno y en el pasillo de la izquierda estaremos otro. ¡Gracias! 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 En este momento de acción de gracias, agradecer también a la hermandad de Paterna del Campo, su presencia aquí en esta peregrinación y darle la enhorabuena también por los 50 años de que estáis cumpliendo. Ojalá que esto sea como el buen vino, que cada vez seáis mejores y tal. Ya le preguntaré a vuestro párroco, a ver... También agradecerle a don Rufino que su presencia no es fácil para nosotros los sacerdotes un domingo poder dejar la parroquia para estar con una parte de la parroquia, ¿eh? No es fácil, así que agradecérselo, ¿eh? Agradecérselo porque eso es como un padre que tiene que dejar un montón de hijos para estar con unos cuantos, ¿eh? Pues siempre cuesta y tenemos que pedir favores también para esas cosas. Mirad, yo creo que es un momento bonito para vosotros, para nosotros también como hermandad matriz y como parroquia poder recibiros y sobre todo que no se quede solamente en una celebración bonita. La Eucaristía que es el momento principal, fuerte y culmen de vuestra peregrinación, que sea realmente un momento en el que os habéis encontrado con la Madre que nos presenta lo más precioso que tenemos, que es el pastorcito divino. Estamos viviendo el tiempo de Adviento y en el Adviento nos preparamos para recibir al Salvador y ella nos lo ofrece y nos lo regala. Que realmente le preparéis, le preparéis una carreta bien grande para ese Salvador pero dentro de cada uno de ustedes para que cuando vayáis a Paterna, cuando volváis a vuestro pueblo, sigáis llevando ese pastorcito divino que María, que la Virgen del Rocío os ha regalado. Ojalá que estos 50 años sean 50 años de caminar pero siempre hacia ella y cuando caminamos hacia ella siempre nos encontramos con él porque él está ahí siempre. Que el Señor os conceda por intercesión de Nuestra Señora del Rocío esa gracia. Oremos. Saciados con el alimento espiritual te pedimos Señor que por la participación en este sacramento nos enseñes a sopesar con sabiduría los bienes de la tierra y a amar intensamente los del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Escuchamos la salve a la Virgen del Rocío. Podéis ir en paz. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Viva! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Automóviles Verduro iten nuestro gran stock de vehículos seminuevos o nuevos en Hyundai y Skoda Contamos con un gran equipo de comerciales que le darán una atención personalizada para el asesoramiento del automóvil que mejor le venga a sus necesidades. No lo dude más, en Automóviles Verdugo le llevamos el vehículo a su domicilio. Visítenos en Almonte, Villalba del Alcor, en Valverde del Camino, Coria del Río o en redes sociales. Automóviles Verdugo. Confianza sobre ruedas. Automóviles Verdugo patrocina este espacio.